Como no quería seguir estudiando, decidí que mi madre y mi padre pensaron en poner un supermercado. Decidieron, tenían el local y era una manera de hacer algo, de trabajar. Había que trabajar. Si no se quería estudiar, había que empezar a trabajar. Y así se hizo. En un momento se quitaron muchas tiendas. Pero cuando abrió mi madre había muchas tiendas, muchísimas. Pero estaban ya todas para jubilarse. Ya terminando ya. Teníamos también, en el sitio que está también, es un sitio céntrico. Sí, el sitio es mucho... El sitio también, no sé, La Bajera, pues a lo mejor un supermercado. De diario también, que sabes que hay que comprar todos los días. Es como lo que os digo, igual una zapatería o una tienda de ropa. Que ahí te arriesgas y dices, bueno, pues es más complicado para sacarte en un pueblo. Y una tienda es de diario. Sí. Era como muy... A la tienda de diario siempre vas. Siempre vas. Siempre hace falta algo. Estamos un día comprando. O sea, y empezaste poniéndote unas flores así en casa, diré, sí. Jesús ponía flores en el campo porque ponían algún compañero en la fábrica y dices, ay, pues flores, pues voy a poner yo, pues voy a poner yo. Y eso fue a más, a más, a más. Y oye, que eran los años buenos. Ahora no tendría flores. Bueno, y se han puesto cara a las flores. Aparte de ponerse caras, no se llevan tantas. No, ya no se lleva como antes lo de la flor. No se llevan tantas. Los inciden y dicen, ¿para qué flores? Ya. Ya, pero bueno. No los llevan al cementerio, ¿para qué flores? Ya no hay flores en el cementerio. Ya en los dos últimos años o así, se vendía muchísimo menos. Porque habrían un montón también los que no metes junto con los... En los nichos se pone menos flor. Se pone menos flor. Yo ahora no sería. Pues a ver, mira, sobre todo yo con 14 años ya tenía tan claro que quería hacer peluquería cuando subí a Pamplona que mi idea fundamental era acabar en mi pueblo poniendo una peluquería. Pues porque, pues sobre todo por la calidad de vida. Porque a mí la vida que llevamos en un pueblo como Larraga, pues es que no la puedo comparar con nada. Es que Pamplona, o sea, a la hora de aparcar, a la hora de ir andando a un trabajo, o sea, el poder depender de mucho más tiempo para ti en el momento que das un cerrojazo a la puerta de tu peluquería. Pues es que todo eso lo tenemos en el pueblo. Y yo creo que muchas veces no valoramos lo que tenemos aquí. Y enseguida, pues sobre todo la gente joven, llevamos unos años que no sé por qué les ha dado por subir a la ciudad. Igual es verdad que también con todo esto de que cada vez se estudia más, de que cada vez todo el mundo tiende a hacer más carreras, pues es verdad que el futuro lo tienen en Pamplona, ¿no? Muchas veces. Pero, bueno, yo creo que teniendo un oficio como tenía yo, o sea, mi sino era acabar en el pueblo. Lo tengo clarísimo. Sobre todo porque me gusta, porque soy muy de pueblo. Y también es verdad que los años que yo he vivido en Pamplona, los he vivido y los he disfrutado muchísimo, pero por la edad que tenía también, claro. Pero mi futuro, mi familia, mi proyecto de vida, yo lo veía siempre en la raga. Sí. Sobre todo a la hora de criar a mis hijas también, la calidad de vida que podía tener aquí no era la misma que iba a tener en Pamplona. Entonces, bueno, pues ese fue mi principal proyecto cuando yo me embarqué en esto, en la peluquería. Yo emprendedora, no, yo soy continuadora. Mi abuela empezó en los años 30 a raíz de que mi abuelo era aguacil. Entonces vino un comerciante a la raga y quería vender pescado. Entonces, bueno, pues mi abuela, al ser la mujer del aguacil, le dijo, pues si quiere, si le apetece a usted, yo misma puedo, ¿no? Y empezó a ir, y empezaron a vender en los porches de la plaza. De ahí empezó mi abuela. Y de ahí ya, pues bueno, le iba bien vender, le gustaba socializar con la gente, hablar con la gente. Y eso, y de ahí ya se pasó a la casa de la calle San Esteban, mi abuela. De ahí ya empezó mi madre también, ya con 15, con 16 años. Mi abuela fue necesitando ayuda en la pescadería y mi madre pues era, cogió el relevo también. Cogió el relevo mi madre más porque mi abuela no se atrevía a cortar las anguilas. Y mi abuela no se atrevía, mi abuelo sí y mi madre también. Entonces ahí empezó mi madre a ser pescatera en sí, a coger el relevo de mi abuela. Y después yo, pues poco a poco también, de ahí en la calle San Esteban, cuando falleció mi abuela, ya pasaron a donde está ahora la pescadería, en la trasera del barrerín, ¿no? Donde está ahora. Y bueno, de ahí ya, pues yo tampoco estudié. No me gustaba estudiar, me gustaba hacer muchas cosas, pero estudiar no. Trabajar, sí. Entonces, además de que trabajé, pues de camarera, vendiendo también de puerta a puerta. El puerta a puerta lo he llevado, siempre vendiendo. Y bueno, pues cogí el relevo también después. Bueno, pues había una tienda en mi zona, en el barrio, y la cerré por jubilación. Entonces, se quedaba sin servicio. Entonces, dándole vueltas al asunto, pues ya me decidí y para adelante. Pues yo, pues va a hacer casi 20 años que empecé y surgió, pues prácticamente no lo mismo, pero en el pueblo es verdad que no había servicio, ¿no? En una empresa de limpieza y empecé, pues ayudando a otra empresa en Pamplona y pues así un poco me decidí y para adelante. Mi madre empezó porque vinieron a hacer el silo a la raga y no había una fonda y no había sitio para todo el mundo. Entonces, como los papás tenían la casa, o sea, estaban recién casados, y tenían la casa muy grande, y entonces bajó entonces, que era tu tío, el alcalde, o si no era el alcalde, era secretario o lo que fuera, y bajó a decirles a ver si podían tener a los obreros del silo. Entonces, mi abuela, Angelines, fue a turismo a Pamplona, hizo la fonda, porque entonces eran fondas, y hizo el permiso y demás, y ahí empezó, sin más. ¿Por qué pusiste el supermercado? ¿Por qué? Porque cosas que no... Ya ni se acuerda igual de... Sí, que me acuerdo que mi abuela, mi suegra, esa casa que tenía mi hija, se había dejado una tía de ella allá, para que ponía una tienda, porque tenía cuatro hijas, cuatro hijas y el hijo, pero la mujer no se quiso meter en jaleos de gastar, porque tampoco tendía. Entonces, pues ella se quedó la casa, y después cuando nos casamos, nos dio aquella casa. Y entonces la hicisteis, se os ocurrió la flamante idea. Sí, pero por lo que hablamos, porque es que era un barrio espectacular. Sí, pero fíjate tiendas que había, en la Raga, hasta 14. Muchas tiendas había. Fíjate tú, las que había, en un trozo de calle de casa de mi abuela Filomena, a nuestra casa, las que había. Muchas había. Hombre. La del gallego, la de Andrés. La de Teresa, la nuestra, la Echegaraina, Santiago, tu tío. Fíjate, en poco trozo lo que había. Y en las baratas, dos o tres también, dos. Sí, sin un Cristo, que no tenemos nada ahí. Dime que trabaja, más que casa. ¿Estás de acuerdo? Es que a la vez para arriba, dormíamos en el ático, porque tiene muchas cosas. En la tienda abajo, para arriba, para abajo. No me acuerdo, pero sí. Hasta que te jubilaste, el mismo día se cerró. Cuando cumpliste los 65, se cerró. Cuando abrió la tienda, le llevaban las mujeres, bueno, había dinero, que le llevaban huevos, ¿verdad? A cuenta de género que tenían en casa, se llevaban cosas. Se hacían truque, vaya. Sí, porque no había entonces, de mucha manera. Le llevaban huevos y se vendía de todo, ¿verdad? Pienzos, palos, pollos. Había de todo. Tocino, que la gente igual tenían, porque todo el mundo tenía unos cutos en casa, un par de cutos que llevaba todo el mundo. ¿Y te llevaban tocino? ¿Eh? ¿Te llevaban? Sí. Porque en el tiempo, en el invierno, había dos cosas que abrían las mujeres en la porra. En la casa de María, la de Andrés, ahí tenía, ¿no? No, por ahí. En el caso, sí. En las pinturas jaboneras, allí alquilaban una bajera que era de Celes, y se ponían a vender tocino, porque la gente mataban cutos para hacer choritos, y querían hacer muchos, compraban más tocino, o sea, más jamón de los dos. Y luego a colgar los choritos, para que se secarían, a llevar las mujeres que tenían ojal, en nuestra casa no había ojal, pues a la casa de las tías que tienen ojal, a llevar los choritos. Y luego el que matabas el cuto, te cogían en casa, te ponían en una bandeja, en un plato, alguna fuente, o sea, y te ponían lo que les parecía, y le ibas a casa a la tía, a llevarle el presente, habías matado, ibas. Y así ellas ya tenían para comer aquellos días, y cuando mataba aquella, pues nos traían a nosotros. Y así nos entendíamos la gente. Más compañerismo que ahora, ¿ves? Siempre la tienda abierta. Comíamos arriba, ¿te acuerdas? Y la puerta estaba abierta. Sí, no cerramos la puerta ni para comer ni nada. Llamaban, sí, bajaban, entraba alguna, ¡Mari, ya bajo! Entonces bajábamos y le dábamos lo que sea, y se iba. 80 veces. Pero la tienda estaba abierta. Estábamos comiendo y nos llamaban, cualquiera, o agua, por una autenticía, que le hacía falta o cualquier cosa. No había horario para cerrar. No había horario, no. No, no, no. De acuerdo que, ¿cuándo vamos a cerrar? Cuando ya era yo, ya más mayor. ¿Cuándo vamos a cerrar? Y me decía mi padre, asómate a ver si han cerrado las chegarainas. Oye, tú, como no cerraban, nosotros tampoco. No cerraban porque eran muchas hermanas y... Y me asomaba yo, claro, y tenían la cocina abajo, entonces, ¿qué más les daba? Sí. Y me decía, ala, pues nada. Sí, bueno, han cambiado los tiempos para mejor en eso. Estoy donde estoy, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí parada? ¿O con los años que tengo de experiencia de vida, quiero seguir creciendo, no? O sea, tienes una familia, tienes unos hijos, dices, lo planteas con la gente, con el trabajo donde estás, porque al final dejas un trabajo en el que estás muy cómoda, con unos horarios fijos, un salario todos los meses, que no te falla, y lo que dice ella te surge, ¿no? Pues, bueno, pues sí, venga, empieza uno, dos, tres, y te va saliendo la idea, o sea, es ir cogiendo, siguiendo un poco, al principio es mucha incertidumbre, mucho porque no es lo mismo, es porque estabas en casa, ¿no? Sí, eso. Estás en casa, ¿no? Pero cuando vienes de una cosa que ya tienes algo fijo, ¿no? Y dices, bueno, salir de esa comodidad, pero luego siempre te merece la pena, o sea, la libertad de controlarte tú, de ser tú, de poder hacer, acomodarte los horarios, de, vale, te llaman los domingos, vale, pero luego resulta que un lunes, pues me puedo permitir hacer cosas que otros no hacen, o sea, eso es así. Y entonces, pues vas poco a poco, vas dejando, yo tuve la suerte que en el trabajo que estaba anterior, me dieron la posibilidad de compatibilizar las dos cosas, ¿sabes? Entonces, esta durante una temporada, media jornada, y luego mi parte autónoma, hasta que he conseguido decirles, pues ya está, dejamos de... Entonces, eso a mí me ha ayudado mucho, pero eso es así, poco a poco, al final yo empecé muy poco a poco, o sea, porque me surgió el momento de decir, bueno, ¿qué hago? ¿No? ¿Aquí me quedo? Pues no, hay que seguir. Pues mira, la idea surgió, dejé de estudiar con 16 años, y no sabía ni qué quería hacer, ni sabía que me gustaba, ni sabía que... Entonces, como los estudios no eran como ahora, hace 40 años casi, pues mi madre me sugerió lo de peluquería, porque a ella le encantaba, la verdad que fue una cosa que siempre, con un trauma para ella, no haberlo hecho. Y ella fue la que me inició un poco en esa historia de, chica, ¿por qué no haces peluquería? Peluquería, le dije, madre mía, si yo... Eso me había ocurrido nunca. Pues voy a probar, y probé, y hasta el día de hoy, vaya. Así que, 40 años, que empecé a estudiar peluquería. Tengo 46, y empecé con 16, fue la academia. Dos años, y con 18 me puse a trabajar. Sí. En mi casa estaba ese trabajo, el negocio estaba en el pueblo. Yo soy muy de pueblo, entonces, pues, la decisión fue seguirlo. Es verdad que al principio pensaba que iba a estar más cómoda, pero claro, mi padre dijo, no, te quedas, te vas a encargar. Y entonces, pues, tuvo que ser dos años así, a carrera, para enterarme así, cómo funcionaba todo bien, que lo habíamos hecho desde crías, pero no todo. Y después seguirlo. Al final, es una cosa curiosa. Bueno, pues, por lo que lo pensé con mi hermana, y lo que mejor nos gustaba hace tiempo que lo estábamos mirando, de cafetería, y bueno, pues, ahí empezamos. La ilusión que teníamos, sin más. Y, a ver, yo empecé más o menos con 16 años, no quería estudiar, y ya sabes lo que tienes, o estudias o a trabajar. Y, pero a mí la suerte que he tenido, es que el bar, pues, me ha gustado siempre. O sea, como que te engancha. Y ya empiezas, no es que no tengas dónde elegir, pero como no quieres estudiar, ya te empiezas ahí, con lo que es con la barra, y ya, pues, hasta ahora. Pero vaya, yo veo que estoy enganchada al bar. Ya con la gente del pueblo, que ya, somos todos de casa, con los clientes, ya coges un fil, que igual, en Pamplona igual no lo tienes, pero aquí en La Raga, está súper bien. Vayas más, sí. Nosotros ya llevábamos tiempo en la hostelería, y, bueno, había un terreno ahí, indagando un poco, se veía que el turismo rural iba en auge, iba, y habíamos probado otras cosas también en la hostelería, pero yo como Lucía soy de pueblo, entonces, nos quisimos venir al pueblo. Y de ahí surgió la idea de hacer un hotel pequeño, porque nosotros ya tenemos 40 años, cuando lo pusimos, y de ahí surge, pues eso, pues un hotel pequeño, que fuera acomodo para nosotros, y para seguir trabajando. Y ahí empezamos. O sea, yo vi aquella oportunidad, me pareció buena, no mismo podíamos haber ido a tomar por el saco, porque a mí me decían, allá, estás loca, tú, tú, a ti se te ha ido, pues no, a mí me parece una buena oportunidad, y hay que apostar, y arriesgar. Sí, Esa sí, eso somos los autónomos. No, yo no encontré, y yo con la, me ayudaron mucho, lo del consorcio de la zona media, esas chicas me ayudaron mucho, o sea, y fueron ellas las que me ayudaron con el proyecto, con tal, y sí que es verdad que los organismos, siempre me han puesto facilidades, o sea, nunca, me han puesto ninguna pega, o sea, no es lo que dice ella, yo tampoco tengo una estructura de un local, un sitio, que luego desde casa, eso es, y eso, yo creo que eso también ayuda mucho, o sea, el tener ya un sitio, donde, o sea, si ya, pues dices, igual una peluquería, pues igual sí que necesitas más estructura, o la floristería, pero ella, por ejemplo, también tiene su, porque estaba en casa, estaba en casa, yo porque he tenido compañeras, que hemos ido a cursillos, y tenían que pagar el alquiler, el local, y quita mucho, y lleva mucho gasto, y ya es luz, agua, es todo aparte, un mínimo de todo, tienes que pagar, son unos gastos fijos al mes, que son los hijos, sí, los que han salido adelante, con las floristerías, de las que conozco yo, de Pamplona, son las que, han heredado la floristería, por parte de, y otros, y otros que los padres han podido, tenían un local, por ayudas de, a nivel del gobierno, bueno, hemos dicho que, nada, ayudas ninguna, obligaciones todas, cada vez más, pagos, vamos a dejarlo ahí, y vas y suma y sigue, te asfixian por todos los sitios, y que eso, que si trabajas, claro que sale para todo, pero hay que trabajar, o sea, facilidades no te dan, no, no, los autónomos nos ayudan poco, eso es cierto, y vaya, no conozco a nadie que diga lo contrario. Hace falta dinero para invertir, para meterte en una cosa, o sea, y no hablamos de poco dinero, un local, montarlo, como lo vayas a poner, para tu trabajo, me da igual el que sea, hace falta un dinero, entonces, a ver, si eres joven, ¿dónde tienes esa, no?, ese colchón, como está hoy en día la vivienda, como está, o sea, es que es así, y aquí hemos tenido la suerte, de trabajar en casa, de madre, y suerte ha sido, así de claro, que también lo valoramos, eso, ha ayudado muchísimo, vaya, mi madre sí que emprendió, en la pescadería, mi madre la hizo entera, fue valiente, sí, sí, porque era, mi madre de la pescadería, de mi abuela Silvina, a donde ella la puso aquí, y a ella fue la emprendedora, ella vio que quería poner la pescadería, que le decían, sus hermanas le decían, pon un supermercado, no pongas una pescadería, mi madre no, mi madre dijo, yo voy a poner la pescadería, y la puso, sí, se fue a Pamplona, vio en Pamplona, qué pescadería sabía, estuvo mirando un poco, cómo estaban montadas, y más o menos, vio lo que le gustaba, y la montó. ¿Ayudas no? Ayudas, más bien, yo diría que, todo lo contrario, ¿no? Hasta ahora, sobre todo en las pymes, en los pequeños negocios y empresas, yo creo que, a nivel de pueblo, se nos trata exactamente igual, que a nivel de capital, y la diferencia es importante, porque en un pueblo, no tenemos ni, ni otras muchas ventajas, que se puede tener una capital, ni, no sé cómo decirte, nos lo tenemos que curar de otra manera, eso es así, porque yo, por ejemplo, valoro muchísimo también, que me viene muchísima clientela, de los pueblos de alrededor, pero, pero dependemos de la gente del pueblo, pero dependemos de la gente del pueblo, eso es, y bueno, y a la hora de recibir ayudas, yo creo que, que tendría que pensar más, en los pequeños negocios de los pueblos, para mantenerlos vivos, porque es que si no, hay veces que te hundes, o sea, hay veces que, que con tanto pago, con tanto, o sea, es que la gente muchas veces, no ve los pagos que vienen detrás, por ser autónomo, ¿sabes? Entonces, claro, yo creo que a nivel de pueblo, se ve mucho más, la ganancia, que el gasto, a ver, la gente ve cuando está el bar lleno, o está todo lleno, parece que está así, pero no es siempre así, eso es, para nada, entonces, son muchos meses, muchos meses al año, eso es, unos meses mejores, unos meses peores, y el seguro, y todo lo que hay que pagar, mes a mes, hay que pagarlo, entonces, pues no, no recibimos ayudas de ningún sitio, o sea, es a base de currar y currar, ¿verdad? el poder estar ahí, manteniendonos, y bueno, pues sí, pues igual, el vivir en un pueblo, tú por ejemplo, no tienes un alquiler, yo he tenido la suerte de no tener un alquiler, pues eso también nos mantiene, ¿entiendes? pero, yo tenía mucha suerte, yo ya tenía en sí la clientela hecha, eso es mucho, bueno, luego hay que mantenerla, lo difícil es mantenerla, eso es, lo que has quedado haciendo tú, sí, sí, pero bueno, yo en verdad creo que yo ya, he ido a un sitio que ya estaba todo, entre comillas, hecho, eso es verdad, eso también es importante, nada contigo en ese aspecto, ¿entiendes? Bueno, ahora, hay que mantenerlo, eso es, yo creo que tú haces un trabajo estupendo, eso es, una mala cara o esa cosa, enseguida, sí, tú has hecho un trabajo estupendo, porque aunque hubieras tenido la clientela ya formada, porque la tenías de familia, has sabido mantenerla, porque tú vales para eso, y de cara al público, eres una maravilla, sí, o sea, hay que valer, eso es, eso es, podías haber sido otra persona, y esa clientela la hubieras mandado a, ¿no? Sí, a freír churros, es verdad, el carácter influye mucho, eso es así, yo sí que entiendo que a mí me ha costado un poco más, eso es, hacer la clientela, perderlo, nada, una mala cara lo pierdes, eso es, pero cuesta ganarlo, ganarlo y luego mantenerlo, eso es, sí, yo entraba en un terreno de hombres totalmente, entonces, pues bueno, por la dificultad de hacerme mi sitio, pero bueno, que tampoco, yo pensaba que iba a ser más complicado, y no fue tan complicado, pues presentabas el producto, lo hacías bien, que es lo que ya, eso ya lo sabíamos de casa, cada vez, el producto tenía que ser mejor, con mejor calidad, con productos que metías para mejorarlo, la tecnología que te entra nueva, y tienes que llevarla a cabo, para que te salga bien el producto, y después, el presentarte a los sitios, y con tu producto, dar la cara, y no ha sido tan, o sea, tan respetado, o sea, aunque haya sido un mundo de hombres, han respetado, y ha sido cómodo, más fácil, igual que lo que pensaba. Bueno, problemas, problemas, yo creo que son los burocráticos, que nos rían en todos los sitios, sobre todo en los sitios pequeños, yo creo que más, en los grandes, papeleos, historias, no hay ayudas, porque seamos mujeres, bueno, yo creo que es lo habitual, de un sitio pequeño, mucha burocracia, para todo, pero bueno, cada vez más, la burocracia, y cada vez más, eso es, abogados en todas las casas, lo que sí está claro, es que para ser emprendedor, eso, yo pienso que ya, empiezas con ello, y estás toda la vida, emprendiendo, toda la vida emprendiendo, y no le haces caso, ni a las horas, ni a, porque tú, estás a gusto trabajando, yo, he trabajado todavía en hostelería, y he trabajado súper a gusto, y en tu casa, y, y, o sea, y si tengo que echar 8 horas, he hecho 8, si tengo que echar 14, he hecho 14, si tengo que echar 10, he hecho 10, hechas las horas que tengas que echar, y no, y no, o sea, y no te pones a pensar, y no miras el sueldo, porque si lo miras, ya no te renta, sí, mi padre, mi padre siempre nos decía, no se os ocurra sacar cuentas, hijas mías, que no se ha de compensar, si tú vas a trabajar, todos los días de tu vida, y vas a disgusto, y vas a disgusto, y vas amargado, y no te llevas bien con el compañero, y no te gusta lo que haces, eso tiene que ser un infierno, y, 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 y nosotras, por ejemplo, en nuestro trabajo, hombre, tienes de todo, tienes días buenos, tienes días menos buenos, tienes ráticos que estás bien, tienes ráticos que no estás tan bien, tienes días que estás llena de energía, tienes días que estás que estás prof, pues como todo el mundo, pero, pero, pero cada día te tienes que levantar, porque tienes que hacer ta, 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 y luego tienes, entra tanto que vienen clientes, que los conoces, que viene gente, te ríes y nunca ha venido luego, eso, que conoces muchísima gente, que con unos te llevas mejor que con otros, que con otros haces feeling, y resulta que haces unas amistades que te duran ya para toda la vida, entonces, o sea, nosotras en nuestro trabajo, hemos estado bien, lo hemos hecho a gusto, y hemos estado contentos. Lo principal de hacerlo es que te estés a gusto, pues sí, y que sepas que te gusta hacerlo, porque al final, estoy en Larraga súper contenta, yo siempre he vivido aquí, y me encanta Larraga, o sea, y el pueblo, me parece que es un lujo vivir aquí, las comodidades, además es un pueblo que tiene muchas, tienes de todo, entonces no te hace falta tampoco salir, para, porque hay de todo, comercio, hay bares, hay ambiente, tenemos el verano en las piscinas, para mí es un lujo, un privilegio vivir en el pueblo, la verdad que sí. La forma de vida de un pueblo no tiene nada que ver, te conoces todo el mundo, sabes, te saludas, las situaciones, pues, te dan opción a lo que quieras, en un pueblo cualquier problema que tengas, sabes que enseguida, tienes a alguien que te va a echar una mano, yo creo que la tranquilidad que te da un pueblo, y aparte de tranquilidad, bueno, eso como hablamos, no nos falta de nada, que hoy en Larraga no nos falta de nada. O sea, yo pienso que vivir en un pueblo, la convivencia, con la gente, el roce con la gente, las relaciones, sí, a mí me da muchas satisfacciones, mucha mi trabajo, te lo digo que sí, muchísima, y la tranquilidad de vivir en un pueblo, o sea, no tiene precio, vamos, por lo menos para mí, gente que piensa que la capital es mejor, más completa y más cosas, pues sí, la tenemos a 20 minutos o media hora. Y por supuesto, siempre agradeciendo a todo el pueblo, a todos, a todo el mundo, a todo el mundo, porque han sido muchos años, exacto, a los que no vienen, a los que vienen una vez al año, porque sí, a los que vienen más, es lo mismo, siempre agradeciendo, por supuesto, es una suerte poder vivir y trabajar en tu casa y en el pueblo, y en tu pueblo, una suerte. Las dos cosas, eso es, en tu casa y en tu pueblo. Para mí ha sido una suerte. Para mí también, siempre lo digo. Poder criar a mis hijos, exacto, y estar en casa, y trabajar. Estar en casa con mi padre, con mi madre, o sea, eso no hay nada que lo pague. Eso no tiene precio, solo podemos decir las dos. Sí, las dos. Así de claro. Y esos valores, ahora igual se tienen más en cuenta, se quieren tener, que no se han tenido mucho. Últimamente era, todos estudiar, todos estudiar, todo el mundo a la universidad, había que tener títulos, había que ser, yo qué sé lo que, que igual está muy bien, y me parece muy bien, que tiene que haber gente para todo. Pero vaya, siempre lo digo, que si algo me pasaría, que sepa la gente, lo feliz que he sido trabajando, y lo que me llevo de recuerdos, de gente, o sea, yo tengo gente en la mente, de hace muchos, muchos años, Ah, sí, yo también, muchísimos, gente, muy buenas clientas, y no por venir mucho, sino por ser buenas clientas, y gente muy cercana, ha sido un trabajo, que ha sido un poco psicología, y es, de hecho, y es, tú más rato, que están contigo hablando, porque pasa el más tiempo, pasa el más tiempo, pero yo, conmigo también, y yo, yo les cuento, ellas me cuentan, hay mucha cercanía, y eso es en los pueblos, eso no es una capital, es así, por lo menos, lo que ellas me cuentan a mí, exacto, y es que es así, y se queda entre tú, y la persona que te lo dice, es cierto, pues no, en mi caso, empezó que soy de pueblo, y es que es de verdad, y tenemos, La Raga es un pueblo, que ya es medianamente decente, tenemos servicios, lo cual puede que, como hemos comentado antes, que puedan ir a menos, porque es verdad, que el cambio generacional, no, no se quiere, pero por las trabas, que nos ponen, de burocracia, no ayudan, al final, todos son más impuestos, los productos, te valen más, tú tienes que ajustar precios, no te quedas con tanto beneficio, no influencias a tus hijos, para que se queden, porque es verdad, que un trabajo así, de pueblo, y eso, necesita más esfuerzo, necesita más, que la gente, o sea, que tú tengas que estar más involucrada, y si no tienes su rendimiento, pues no merece la pena, pero el pueblo, o sea, estar en el pueblo, y estar, como estamos en La Raga, somos unos privilegiados, pero, ojalá dure. Sí, yo pienso como Lucía, hoy por hoy, somos unos privilegiados, de la zona, además, porque así como, ya hay pueblos alrededor, que ya apenas tienen servicios, tenemos carnicerías, pescaderías, peluquerías, esteticiones, yo creo que tenemos, pues que estamos bastante completos, que sigue, es cierto, que, que no va a haber relevo generacional, pues sí, la gente que está ahora, ya somos todos mayorcicos, y yo creo que, que va a ser difícil, pero, a una esperanza, yo también diría, pues, que con la evolución, que se va llevando todo, que sí que se podrían, crear, evidentemente, otros negocios, quiero decir, quizá nadie se ponga a poner una pescadería, pero, pues, a otros, a otros niveles, yo creo que pueden, surgir otros negocios diferentes, la gente joven, también se va quedando en el pueblo, hay gente joven, que también se va quedando en el pueblo, bueno, y, y, y hay actividades, relativamente, no hay un fin de semana, que, que se procure hacer algo, o que, también existen trabajos, ya que puedes hacerlos online, o sea que, desde casa, no hace falta que sea presencial, eso es, también eso puede ayudar, a que se quede más gente, eso nos ayudará, al final, la comodidad de estar en un pueblo, y de que sea tranquilo, y que, tengas todo tan a mano, porque a una mala, o sea, hay mucho servicio aquí, a una mala, pues, también tenemos cerca, estamos muy bien, entre Estella y Tafalla, estamos, sí, la verdad, es que, una de las cosas, que a mí, me motivó, hacer el hotel, fue eso, que estábamos muy bien comunicados, Tafalla, Estella, ahora mismo, Pamplona con la autovía, es un paso, entonces, sí que, la situación del pueblo, la verdad, es que es inmejorable, eso sí es verdad. Sí, yo creo que sí, que ya llevamos unos años, que esta generación, parece que, no les cuesta tanto coger el coche, y subir y bajar, ¿no? Al final, yo creo que se están dando cuenta, que realmente, y sobre todo a raíz de la pandemia, que realmente, en los pueblos se viven muy bien, ¿no? Es así, si es que los de los pueblos, los de las capitales, se están comprando casas en los pueblos, es que, vamos, blanco y en botella, ¿no? Entonces, yo creo que la gente joven, de alguna manera, pues, se lo está planteando. Al final, también, el tener en tu pueblo, a tu familia cerca, o sea, aparte de lo que estamos diciendo, de lo a gusto que estamos trabajando, el tener a tu familia cerca, a la hora de, de tener luego tu propia, familia, y poder tener la ayuda, ¿sabes? Eso es lo importante. Es muy importante, a la hora de, me da igual de emprender un negocio, como en mi caso, si yo no hubiera tenido a mi madre, o a mi suegra cerca, lo hubiera tenido más complicado, ¿no? Hombre, y yo con los hijos, pues con mis culinadas, con mis hermanos, con todos, ya. Entonces, es que todo es importante, a la hora de emprender, ¿no? Si no, no llegas. En nuestro caso, la hostelería. El concepto de negocio, el que yo he conocido, siendo adolescente, en el mundo rural, porque nosotros llevamos 65 años, lo que yo he conocido de pequeña, de adolescente, de más madurita, ahora ha cambiado totalmente. O sea, el ambiente en la raga ha cambiado totalmente, pero las generaciones también van cambiando. Quiero decir, que ahora hay mucho más coches, están las televisiones, están los videojuegos, están las pantallas de los móviles. la gente ha cambiado totalmente la manera de socializar y de salir. Entonces, ahora, el bar o la hostelería se utiliza de otra manera que antes. cuando nosotras éramos jóvenes, socializábamos en el bar, en el bar, o en las discotecas que había en el pueblo, o los discobares, y ahora todo eso ha cambiado. O sea, la gente cuando quiere irse de juerga, se marchan a Pamplona, o a Madrid a ver un concierto, o a Zaragoza. O sea, el ocio ha cambiado. No tiene nada que ver lo de ahora con lo de antes. Yo, por ejemplo, lo mío es diferente. Al ser cafetería, yo lo que he visto de tiempo de que me ha tocado a mí, es que sale gente mayor a tomar un café, a estar con unas mujeres, tú misma lo ves, que van mujeres mayores, se toman el café, y alternan un poquito más. Que les ha venido bien, me parece a mí. Si te quedas en el pueblo, tienes otra calidad de vida que en la capital. Al final, en la capital, se hace la misma vida que en los pueblos, pero mucho más agobiente. Porque al colegio tienes que ir, a la compra tienes que ir, al trabajo tienes que ir, y se anda mucho más estresado. Me parece a mí. La cercanía con la gente, el día a día, nos conocemos todo el mundo. O sea, es que eso es muchísimo. Eso es. El boca a boca, yo en mi caso, pues eso, el boca a boca, aparte de que aquí nos conocemos todos, tanto aquí como en las localidades cercanas. Entonces, pues no lo cambiaría tampoco por nada. Yo te toca que te llaman ya por cercanía o confianza. Puedes venir, que ha habido una fuga y esta, que algún gracioso, el sábado a la noche, el extintor, también, y es verdad que al final, pues es fin de semana, y es cuando, pues tú tienes fiesta y haces lo posible, la verdad, pues por... Es que tienen que valorar. No es simplemente para cuando me hagas falta, sino estamos ahí, en el día a día, que es lo que cuenta del día a día. Sí, Larraga es un pueblo que yo siempre le he dicho que tiene muchísimos servicios y que es una maravilla de pueblo que la gente se mueve y que tiene un montón de actividades. O sea, es así. Está cerca de todos los sitios. Pero hay centro de salud, hay carnicerías, hay peluquerías, hay farmacias, hay niños, hay industria, o sea, hay trabajo, que eso es lo que hace que todo siga adelante. Falses, por ejemplo, que es tan grande y se está quedando más pequeño que Larraga. No hay niños. Lerín, por ejemplo, no hay. Lerín, he puesto yo flores para comunión y estos niños. Porque la gente de Lerín no vive en Lerín. Los jóvenes viven en Pamplona Baja los fines de semana. Pero yo creo que aparte del que emprende, porque tú puedes animarte a emprender, también hay que concienciar a la gente que reside aquí, o sea, que vive, que tiene que consumir de la gente de aquí. Porque ahora es muy fácil, todo el mundo consume, como os he hablado antes, en internet, en online, como tenemos coches nos vamos a hacer la compra a Estella, nos vamos a Pamplona, no sé qué. Y hay que concienciar a la gente de aquí que hay que hacer pueblo y que hay que consumir de aquí y que tienes una carnicería o tienes un supermercado que tienes que consumir aquí, que tienes una panadería que te acaban de abrir y tienes que consumir de aquí. Si el resto de gente no consume o no hace por esto, la gente no va a emprender si no ve que todos colaboran. No es que no va a emprender, es que van a cerrarlo. Van a cerrarlo a poco que hay. En Miranda no tienen ya ni tienda, ni carnicería, ni nada. Y a los jóvenes te vas con los coches o cualquier sitio pero te llega a una edad que ya ni quieres ir. ¿Tú qué servicios piensas que faltan aquí en la raga? Si habría que poner un algo, ¿qué pondrías? No sé, aquí hay de ser. ¿Qué pondrías? Tenemos de todo, tenemos, no sé, para un servicio, en la raga hay de todo. O sea, pero no echarías en falta una mercería. Yo no sé. Ya no va a haber ni en Pamplona mercerías. Ya, ni mercerías ni en Pamplona, pero no sé, diga, ¿qué falta? ¿Qué falta aquí? Claro, es que tenemos de todo. Tenemos de todo, sí, sí, sí. No echas en falta salir del pueblo para nada. Sí, lo que tú no has dicho antes, si le gusta, si le apasiona, si... Y que hay que arriesgarse, que no sabes... O sea, a ver, yo cuando me puse a trabajar había tres peluquerías trabajando en la raga y hace 40 años no se piñaba la gente como ahora, o sea, nada que vean. Vaya, se piñaban para las fiestas, o sea, eran fechas un poco, ¿no? La gente no tenía la costumbre de arreglarse tanto. Bueno, fuisteis valientes vosotras también. Bueno, pues igual decidida, no sé, sería, con 18 años. Me acuerdo eso. No se me puso nada por delante a mí. yo 19, obviamente me acuerdo la peluquería en el piso del segundo piso. En el tercer piso. En el segundo. Me acuerdo de las primeras navidades, yo qué sé, que entonces era el boom de ir a peluquería y las lacas de colores, los brillos. Poníamos la peluquería de brillos. ¿Estás acordado? Que sí me acuerdo. Los pelos bien cargados, los brillos, cada brillo salíamos todas. Aquello fue un boom. Pues era como una... Sí. Es verdad. Sí. Claro, estamos hablando... Fueron atrevidas de hacerlo, ¿no? De... Las planchas con las ondas aquellas. Sí. Que se han vuelto a llevar después. De animarnos a todas. Venga, échate, venga, tira, échate. Ponte los niños de colores. Es verdad. No sé si va a haber relevo, no sé, yo, de lo que conozco, poco, o nada. No lo sé. Y estamos todos de 50 para arriba o casi todos. Sí. Lo que son servicios, tiendas, igual me da pescaderías que peluquerías que... Yo sí, sin duda, sí. Yo sí, sobre todo porque porque es que si no, los pueblos, es que hay que mantenerlos vivos. Si no esto se muere. O sea, en cuatro días si es que la gente joven sigue tirando hacia Pamplona, pues me da igual en fábricas que cualquier otro tipo de trabajo, es que al final los pueblos están muriendo y nos estamos dando de cuenta que los pueblos de alrededor es lo que está pasando. porque Bervinzana, Lerín, se están quedando muertos, no tienen servicios. Es una pena tener que venir aquí al supermercado, a la peluquería, al, yo qué sé, a la pescadería ahora mismo que se acaban de quedar sin una persona que tenían, que yo creo que era la que más valoraban porque era una persona de fuera pero que les ha dado la vida en ese pueblo también. Y que tenga que ir una persona de fuera a montar un negocio porque en tu pueblo no hay nadie capaz de emprender, es muy triste teniendo el local como lo tienen. Por ejemplo, me da igual la pescadería que una panadería como ha pasado aquí que tenemos la suerte de que hemos tenido dos chicos bien emprendedores también y que no es lo normal porque Lerín, por ejemplo, tenía la panadería y nadie se ha atrevido a emprender, tampoco. Pues es una pena y a mí eso es lo que me daría mucha pena que pasaría en la raga. Es una pena pero hay que ser realistas, aquí todo el mundo se va afuera. Las mayores compras se van a los supermercados grandes, se van fuera. Sí, sí, yo creo que, bueno, no hay que generalizar porque hay mucha gente que hace la compra en el pueblo también y cada vez yo creo que a partir de la pandemia creo que eso, no, de alguna manera, no, igual antes de la pandemia era peor todavía y en el fondo en la pandemia les hicieron muchos favores a mucha gente que no tenía la posibilidad de salir porque no tenían coche o porque no conducían y yo creo que mucha gente se ha dado de cuenta y ha valorado. Espero que sea así porque... Hombre, desde la pandemia ahora ha habido mucho cambio en la gente, para mejor, a nivel en el pueblo para mejor... Yo creo que sí. Ha habido muchos casos. Yo, en mi caso, yo no quiero que mis hijos lo sigan. Es muy esclavo, yo lo veo muy esclavo de lunes a domingo, no hay costumbre de cerrar un día o dos días, entonces lo veo muy esclavo. Pero yo creo que eso es un poco la exigencia que el pueblo no se ha llevado a... Yo soy de las diantes, entonces yo me he encontrado, pues yo soy de las diantes, siempre digo soy de las dientes. Entonces digo, cerrar un día, se me hace un mundo. Ya, pero no, pero yo creo que igual la cosa es que tú tienes que empezar a... Se habría un relevo, entonces sí que igual cambiarían, pero pues a mí no me sale. Es decir, cerrar un día, una mañana, abrir un día a las cinco de la tarde, pues no me sale porque ya estoy criada, digamos, de las costumbres de antes. Bueno, pero yo creo que ese es el problema que deberías de ir dándole tú una vuelta, que yo por mi parte ya lo estoy haciendo porque al final la calidad de vida es muy buena, pero sí es verdad que somos autónomos y en el fondo siempre tendemos a meter más horas porque estamos en un pueblo y en el pueblo parece que todo vale, pero llega un momento que tenemos vida. Tengo hijos y ninguno le he animado. No sé, no sé. ¿Relevos generacionales? Pocos hay en este... No. Es complicado, vaya, no sé. Es muy cómodo ir a una fábrica por lo que veo. Que van, vuelven y ya está. Esto no te creas. Vaya. Para nuestra, En tiempos la gente descubría lo que sea. En muchas casas, en muchas, muchas había en las bajeras y la entrada, alguna que tenía una entrada un poco más decente, ponían un par de meses y aquella era una taberna. Una taberna, ya está. Una taberna, sí. Sí. Pero ya los hombres ya ha hecho la partida. Pero ahora, tú sabes ahora los... Ahora hay que tener buenas condiciones y muchos requisitos. Yo, más que complicado, veo que es muy cómodo lo otro. Aunque se trabaje mucho también. Pero haces las horas y ya está. Ahora terminar de lunes. Aquí no se termina. Aquí no se termina. Y en la hostelería menos, claro. Un mensaje. Que hay que disfrutar de lo que se haga cada día. del vivir el día a día y lo que hagan, que lo hagan con ilusión. Y con ganas. Exactamente. Pues sí. Allí donde estén trabajando la gente joven, que lo hagan con ilusión. Que lo hagan con ilusión. Sí. Hagan lo que hagan. Eso es. Es muy importante trabajar con ilusión en donde trabajen. Para mí lo principal. Pues sí. Y que te guste lo que haga porque al final es ir con alegría. Yo hoy no me hubiera levantado la cama del dolor de rodillas y ahí estás. Pero te ríes con uno, te ríes con otro. He visto a Julio que hay gente nueva que llevas años y al final te gusta. Pero bueno, poca gente va a salir para adelante. Yo pienso que cada vez menos. Yo veo, por ejemplo, a Juventus que hoy un fontanero ¿dónde hay? En La Raga. Y hay chicos que saben ponte fontanero que hoy habías de estar. pero es que tengo que estar de guardia, tengo que ganar. Sí, hay que trabajar. Hay que estar no ocho horas. Hombre, lo que está claro es que en La Raga, por ejemplo, es un pueblo donde hemos tenido cuadrillas de albañiles, fontaneros, electricistas, banistas, carpinteros y ahora... Busca un fontanero. No hay. No hay. No hay. Un fontanero y en La Raga para lo que es no hay. Sí. Y al final... Pero la Juventus no quiere. No. Más quiere ocho horas, va a casa y el viernes por ahí. Ya está. Nos parece que nosotros, que con nosotros se va a acabar y pienso que no, que siempre hay alguien emprendedor que dice pues mira, la pescadería que va a dejar Angelines pues oye, igual sería una buena manera de vivir yo con mi familia. Uf, pues no lo sé. Ahora yo en días muy difícil. La burocracia te pone muchísimas, muchísimas pegas y no sé hasta qué punto. Hoy en día es muy difícil. Está complicada la cosa, creo yo. Más por lo que oyes que lo que dice Silvia, temas, papeleos y demás, tarda todo relativamente bastante. Y sí, te ponen trabas y uf, va muy lento. O sea, no es lo mismo trabajar en algo que te gusta que en algo que no te gusta. Que también es verdad que aquí en los pueblos yo creo que hay mucha gente que no emprende porque tampoco se lo plantean, porque tiene la vida muy fácil. O sea, no venga a la Volkswagen, todos a la Volkswagen, no a la Usuriaga, a todos a la Usuriaga. Empezamos a trabajar con 16 años, 18, un salario X al mes, tiene la vida cómoda, la vida resuelta. O sea, ¿por qué me voy a plantear trabajar en otra cosa si todos los meses tengo mi dinero? En Arraga se estudiaba un poco porque decían la cesta y a coger espárragos, que era cuando valían caros, cuando yo ya tenía 17 años y la gente no estudiaba, sobre todo los chicos que eran los que tenían que estudiar en las casas, vamos a decir. Porque era el oro blanco de aquel año. O si no, a la carretera que se ganaba más. Eso te hace, claro. Entonces, en el momento que ya te entras en un trabajo es muy difícil que dejes un trabajo que tienes fijo para hacer otra cosa. O sea, cuando ya tienes una familia, unos hijos, una casa, una hipoteca, ¿vas a dejar algo que tienes fijo? No, a no ser que te dé una patada, no lo dejas. No puedes dejar de pagar. Y no se plantean otras cosas. Tú, ¿por qué dices? Bueno, vale, estaba en mi casa y pongo unas flores y ya es... Yo ya tenía la vida como quien dice resuelta. Resuelta. Ya llevábamos, bueno, los chicos eran grandes ya. Pero por necesidad. Aquí en La Raga por necesidad nadie emprende. O sea... Es que por necesidad lo tienes crudo si tienes que empezar cogiendo créditos. Sí, no, nadie te da. Ya está. Esta cosa es heredar el trabajo, el negocio que tampoco da el negocio ya. Pero el tema es lo que decimos, que se jubila la gente y no coja el reo generación. La ferretería también hubo una ferretería y nadie sigue con la ferretería. Ni ha de seguir. Ni ha de seguir. Ese es el problema. Si llaman al Amazon y al otro día lo tenemos en la puerta. Hasta el domingo. ¿Me extrañó? Hasta el domingo, es que sí. En domingo, en sábado, a la noche. Si es sábado, le dije, no importa, me dijo señor. La verdad es que hay necesidad de emprendedores, eso está clarísimo. Animar, pues siempre, animar a que emprendan. Que es difícil, sí, pero todo es difícil en esta vida. Y lo cómodo es estar sentado. Pero yo animo, o sea, a todo el mundo a que emprenda y a que saque su yo de dentro y que empuje por eso, porque hay muchísimas cosas y hoy en día se puede trabajar mucho. Sí, yo pienso que no, es cierto que no están fáciles las cosas, que no te encuentras muchos apoyos, que hoy en día el autónomo está como olvidado en el cajón, porque generalmente somos gente que no damos muchos problemas. El autónomo se dedica más a trabajar y más. Pero, bueno, no es fácil, pero no es imposible. Y que cada, pues eso, es lo que dice Lucía, ¿no? Al final, cada cual en su en lo que encuentre en su vida, en lo que le guste. Lo que le guste. Porque lo que está claro es estar a gusto haciendo lo que uno tiene que hacer. Eso es. Lo principal es que tú estés a gusto donde estás, que eso se transmite, que eso se se nota, se nota en el trabajo, ¿no? Y no te da pereza y no te da y luchas por ello. Y luchas, exactamente. Y también es la satisfacción personal de decir, he luchado. A ver que cada cual luchamos a nuestra manera, y desde nuestro sitio. Exacto. Porque es cierto, o sea, mujeres autónomas, pues, autónomas, tal y como se conocen ahora, no existían. O sea, en la raga ha habido muchísimos negocios, sobre todo tiendas, ¿no? Tiendas, pescaderías, que han sido mujeres, no existía la figura del autónomo como tal, pero estaban ahí. También es cierto que en la mayoría de cosas que ha habido de casa, de casa, las mujeres, hemos sido la economía sumergida. Sí, sí, correcto. En las casas, en los pueblos, la economía sumergida, siempre ha sido la mujer la que lo ha sacado adelante. Sí. Y eso nunca ha estado reconocido. Es verdad, pero poco a poco, gracias a Dios, pues, se ha dado su imagen a la mujer y hace adelante. Pero bueno, nosotras, por ejemplo, tu madre ha luchado exactamente igual que tu padre. Correcto. Pero no era ella la que se hacía visible. Exacto, los que eran visibles eran los hombres. Sí. Ahora, bueno, pues tenemos una figura de autónoma, de persona, y es que reconoce a las mujeres por las ayudas que nos han dado, no. No. Si no, yo por voluntad propia, porque como dice Lucía, nadie te regala nada. Esto se vive día a día, se trabaja día a día y te aporta una satisfacción personal. Sí. Pues que, bueno. Que es con la que vas luchando y sigues. Sí, 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 sí. Es así. Sí. Que comparándome contigo, tú sí que has creado. Y siquiera has hecho, sí que lo habéis hecho. Pero yo, o sea, yo tampoco me considero, me he sentado. Entonces, si uno, si te sientas, se acaba. Se acaba. Tú has recogido. No, no, eso es yo, es verdad que lo he cogido a mis padres. Lo has cogido de tus padres. O sea, no solamente de mis padres, porque mi madre ha estado siempre ahí. Claro. Y de todo ello lo he cogido y he seguido el plan de los dos. Y gracias que después, encima, he tenido a mi hermano que me ha apoyado. Pero has evolucionado. Pero evolucionas. Tienes que hacerte a tecnologías nuevas. Tienes que hacerte a burocracia nueva. Tienes que estar al día y si no estás al día, pues esto se acaba. Pero es que esto es así, la lucha continua de la vida. Hay que seguirla. Hay que seguirla. Sí. Sí, sí. Animar. Pues claro, ¿por qué no? ¿Cómo no vas a animar? Pero qué fácil no. Es difícil. Es muy difícil. Pero sí que animar, sí, porque es satisfactorio. Sí. Que los soponciosos y todo te van a dar. Ay. ¿Qué es lo bocorro? Esto es de los nervios. Bueno, aunque se vea aquí a mudera no está mal. Te pones nerviosa, ¿eh? No me pongo mal. Está bien. Sí, ya casi. Y lo que se haga, mal que lo borre. Eso, cortas y ya está. Eso es. Estamos aquí ya como en la entrevista, como en el sofá de mi casa. Bueno, nos falta el café y las pastas. Bueno, he estado más a gusto de lo que yo pensaba. Pues no paras de hablar. Pero, pero, pero porque soy así, soy una acelerada. Cuando empecé en el piso de arriba, la bajera entonces lo suena mi padre, claro, con el tractor, la camioneta, el campo normal. Pues venga arriba, hay dos pisos, hay, nos decían las de las baratas, pero, ¿qué es esto? Si hubiera estado ahí arriba. Ay, que dice Eugenio, que es bueno para el corazón, les decía yo. Porque me decía Eugenio eso, tú diles que es bueno para el corazón. Pues venga. Entonces no había los glúteos como ahora, para fortalecer el culo. Entonces era para el corazón. Que dice Eugenio que es bueno para el corazón. Ahora tú has parido. ¡Red Dios! Me decía. Me acuerdo, siempre dije, pues nada, que yo soy gilipollas porque todavía con mi edad aún pienso en hacer cosas. Gilipollas, no digas, y que eres una mujer que... Soy gilipollas. ...que no tienes la cabeza muy bien asentada todavía. Muy amueblada. No, es verdad, porque yo, es verdad, mis hijos a mí me riñen porque me dicen, pero tú, mamá, con la edad que tienes, ¿cómo estás pensando en hacer esto, lo otro, lo de aquí, lo de allá? Si tú ya estás para jubilarte, me dicen. Bastidies. No veo lucecica, pero qué sé yo. Antes tampoco la veía. No sé si había luz. ¡Ay, Dios mío! No sé si había luz. No nos hagas repetir. Si te has equivocado, no la has dado al botón. ¡Vaya tú! Contesta por nosotras. Y bueno, y como hay que echar la coletilla, como en la raga somos así, pues la raga más, o sea, ese sí, ¿no? La raga más y mejor, claro que sí. Ese hay que decirlo, porque si no, no seríamos de la raga. ¡Ja, ja, ja! Gracias.